Más de 100 médicos de Saltillo que integraron el movimiento Yo Soy 17 realizaron una marcha al igual que en todas las ciudades del país para protestar por el despido y detención de 17 médicos de Guadalajara, Jalisco, por una supuesta negligencia médica. Esta marcha fue en apoyo básicamente para nuestros compañeros de Jalisco, de Guadalajara, Jalisco, del Centro Médico de Occidente, los cuales fueron despedidos de manera injustificada por una supuesta negligencia. El decir negligencia no es tan fácil, o sea, tiene que tener unas bases bien sustentadas y para eso existe un órgano interno de Contraloría que viene siendo la CONAMED y la CONAMED ya había determinado que no había ningún delito que perseguir y nosotros como médicos estamos totalmente desprotegidos en ese aspecto. Esta marcha es en apoyo básicamente a ellos, pero queremos que sea un parteaguas para que se nos den más oportunidades de defendernos, mejores condiciones. La vocera afirmó que pese a las carencias de las instituciones del sector salud, los médicos atienden a los pacientes teniendo la posibilidad de excusarse por falta de recursos. Fueron encarcelados y ya los, gracias a Dios, los liberaron, pero finalmente fue algo que es demasiado injusto. ¿Qué es lo que prefieren? O sea, que nosotros como médicos nos abstengamos por falta de recursos a atender a pacientes que no hay oportunidad. Si nosotros nos apegamos a los alineamientos técnicos médicos de las instituciones, no vamos a atender a ningún paciente. Sin embargo, como médicos, todos trabajamos inmediatamente para poder atender a un paciente como puedas, con las uñas, con las manos, como puedas. Destacó que urge una legislación que haga obligatoria para el Estado otorgar los servicios de salud en mejores condiciones. Con la cámara de Gerardo López, para ERCG Informo, Eduardo Sarabia. Gracias. 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 Gracias.